No ha notado Jaume Estorolla, el movimiento era bueno, pero no ha notado el Tarraconense. La respuesta rápida es un 2 más 1 de Francis Alonso. Más 1 al básquet Girona. Joacanson con Michael Kaiser. Estaba Francis Alonso para el triple, triple de Francis Alonso. Estaba haciendo unidades saltando antes de que... Levanta la cabeza Joacanson, salida del corte Francis Alonso, la bombita de Francis Alonso, la canasta de Francis Alonso. El pase por alto, no, para Densel abierto, no va el triple, pero rebote. Francis Alonso, cristal y canasta. Francis Alonso pone la moto, se va de Figueras, Juan Kaiser. Dejan a Francis Alonso, triple de Francis Alonso. Dejan a Francis Alonso.